¡Buenas tardes! Bienvenidos todos a la siguiente emisión de Digital Noticias. Empezamos con los titulares. Intento de robo de lingotes de oro y dinero en efectivo que iban en avioneta a Santa Rosa. Tiroteo en el hospital de Lies de Ceibos. 17 detenidos en intento de golpe de estado en Bolivia. Saludos cordiales, así es. Vámonos con la información. Soy Steven Maridoña junto a mi tocayo, Steven Priseño, que le damos la bienvenida. Vamos con el desarrollo de las noticias. Intento de robo de lingotes de oro y dinero en efectivo que iban en avioneta en Santa Rosa. Como si se tratase de una película, delincuentes intentaron robar al caer la tarde del miércoles. Dinero en efectivo y lingotes de oro que se trasladaban en una avioneta. La aeronave había salido de Guayaquil hacia el aeropuerto de Santa Rosa. Iba a dejar lingotes de oro valorados aproximadamente 5 millones de dólares y al menos 3 millones de dólares en efectivo. Juan Pablo Calva, jefe del distrito de Santa Rosa, indicó a medios locales que cuando los tripulantes de la aeronave se percataron de esa inusual situación, pusieron a volar nuevamente el aparato. En medio de esa acción, los delincuentes comenzaron a disparar, pero la nave logró salir de la pista y dirigirse nuevamente a Guayaquil. FENOCIN rechaza su vida de costos de la gasolina y analiza plegarse a protestas del 4 de julio. Organizaciones campesinas, indígenas y negras FENOCIN rechazan el incremento de los precios a las gasolinas Extra y Eco País, dispuesto por el Gobierno Nacional, y mantiene conversaciones con organizaciones sociales para definir su participación en las movilizaciones convocadas para el 4 de julio. Estén atentos al llamado que vamos a hacer, apuntó Gary Espinoza, presidente de la FENOCIN, en declaraciones de prensa este 27 de junio de 2024. El dirigente Gary Espinoza expuso la oposición radical a la subida del precio de la gasolina Extra y Eco País en un propósito de proceder con la eliminación de subsidios a los combustibles para el próximo 4 de julio. El Frente Unitario de Trabajadores FUD prepara una manifestación nacional para rechazar el incremento de 25 centavos a los combustibles y busca el respaldo de otras agrupaciones para fortalecerla. Así es, Tocayo. Hay muchos temas importantes para discutir en nuestro país y nos enfocamos solo en el subsidio de combustibles. Tenemos inseguridad, falta de empleo y la economía muy baja. Y además hay que replantearse y preguntarse en sí si es que es necesario nuevamente movilizaciones o solamente simples manifestaciones, como ellos siempre dicen, que acaban siendo no solamente manifestaciones pacíficas sino también revueltas populares en contra, no solamente del gobierno, porque ya no se habla actualmente como que si fuera una vuelta en contra del gobierno en sí, sino que también afecta a la economía nacional nuevamente un paro. Pero pregunto yo si es que en algún momento ellos llegan a ver esta noticia. ¿Es necesario volver a parar el país para volverlos a escuchar, entre comillas? ¿No les hace falta, no les conviene nuevamente todo lo que ha pasado al país en los últimos cinco años para volvernos a parar? ¿Es necesario actualmente una nueva revuelta? Seguimos con más información. Consejeros de participación denunciados por ser parte de la Liga Azul, apoyada por el correísmo. Los vocales principales y dos suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron denunciados por una supuesta infracción electoral grave. Se trata de Augusto Verduga y Yadira Santos, que son parte de la minoría en el organismo, y los alternos Biel Capárraga y Eduardo Franco Lohor. Todos son cercanos a la Revolución Ciudadana. Los acusan de ser parte de la autodenominada Liga Azul, un grupo de candidatos que se identificaban y recibían el apoyo explícito de los principales dirigentes del correísmo. Empezando por Rafael Correa, Troya y Medach sostienen que alertaron desde la etapa de promoción electoral que ellos estaban incurriendo en una infracción electoral grave, por no cumplir con la normativa vigente. Y así nos vamos con el primer corte comercial y ya regresamos con más de Digital Noticias. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas. Con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Gir, Guirolando, Brahman, Nelore y Gusteral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu en Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Seguimos con más noticias. Tiroteo en el Hospital del IES en Guayaquil. Varios testigos y pacientes del Hospital del IES Ceibos en Norte de Guayaquil reportaron una balacera en la avenida del Bombero, ubicada en las inmediaciones de esta casa de salud la mañana de este 27 de junio de 2024. Según información preliminar, se trataría de un intento de cicariato contra un hombre a bordo de un auto negro, tipo blindado, el cual recibió varios disparos por parte de sujetos armados. Comerciantes informales que se ubican afuera del hospital indicaron que los presuntos sicarios también estaban en otro vehículo y que ninguno de los autos detuvo su marcha durante la ráfaga de tiros. Horas después del hecho, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, confirmó que el suceso fue cerca a esta casa de salud, pero que al momento la atención en el hospital se brinda con normalidad. Vámonos con las menciones, y es que Canal TV Digital y Productora TV Digital busca personal de ventas y marketing con experiencia. ¿Qué esperas? Envía tu hoja de vida a ventas, canal TV digital, arroba gmail.com. Así es, Tocayo. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu. En su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes desde los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y del mundo entero. Solo en Moellerías Palito la entrega y armado de tus muebles es a domicilio y totalmente gratis. En Guayaquil, Durán, San Brondón y La Aurora, donde contamos con todas las facilidades de pago para tus muebles nuevos. Crédito directo, efectivo, transferencias bancarias y además aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ahorras tiempo con Moellerías Palito y aplica el crédito directo por WhatsApp 098-6644234 o verifica tu cupo de crédito disponible solo con tu cédula. Así es, público televidente. Seguimos con mucha más información. Una persona falleció tras volcamiento de un bus en Pasaje El Oro. Una persona falleció y otras nueve quedaron heridas tras el volcamiento de un bus en el sector Huisho, de la parroquia Casacay del Cantón Pasaje. Aproximadamente a las 6 y 55 de la mañana el bus perdió pista y cayó de un puente ubicado sobre el río Tobar. La víctima mortal fue identificada como Maribel Loja. Según información extraoficial, entre los heridos se encuentran muchos estudiantes de colegio. Moradores colaboran en el rescate de los pasajeros que quedaron atrapados en el bus. Vámonos con más noticias. Administrador del cementerio de Guayaquil, antes de ser asesinado, recibió amenazas. Los criminales habrían llegado hasta el Campo Santo en una tricimoto de este liviano vehículo. Descendieron tres individuos armados, quienes caminaron por el interior del cementerio hasta el edificio donde se encontraba su objetivo. No entraron a la oficina. Metieron la mano por la ventana y desde allí le dispararon. Las amenazas, al parecer, fueron por las bóvedas, ya que no les dieron un espacio en el cementerio a estas personas. Esto ocurrió hace una semana. Le advirtieron al administrador que iban a volver por él. Manifestó un oficial de la Policía Nacional. Y así nos vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con más de Dígita Noticias. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clips de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Llegó al canal TV Digital, Galar Móvil TV, una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata. Con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento, vehículos estrellas de la semana, nuestra área de seminuevos, Galar Móvil Celebrity, tips de talleres y entregas perfectas. Somos una concesionaria multimarca, sin planes y sin sorteos. Sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por canal TV Digital. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales. En Mueblerías Palito, compra tus muebles con crédito directo. Solo con tu cédula, sin entrada y sin garante. Con 60 días de gracia para pagar. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. El FDA Julio Zavala Con su nuevo y fabuloso espectáculo D14 Centro de Arte Viernes 28 y sábado 29 de junio 20 horas Entradas a la Venda programas en el que diario www.'TicketShow.com Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también disponen de quirófano propio por si necesitas operarte. La clínica está ubicada en Vía San Borondón, edificio Los Arcos, Plaza 2, detrás del Village Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 60 03 220 o 09 67 51 12 47 y dile adiós a ese dolor. El mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chone, la capital ganadera del Ecuador. Te invito a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas, que llegarán desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y mucho más. Este evento será en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de Fisebu y Aso Cebu Ecuador. Te esperamos del 19 al 22 de octubre para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Así es, a reír sin parar con su nuevo y fabuloso espectáculo, Lo de Ayer y Lo de Hoy, donde presenta a sus nuevos personajes de la música urbana, Julio Zavala en Ecuador. Un show para todas las edades que está causando furor en su tour con el que celebra sus 35 años de trayectoria artística. Así es, y nos vamos rápidamente también con la información internacional. Bolivia, 17 detenidos tras intento de golpe de Estado. El gobierno de Bolivia anunció este jueves 27 de junio la detención de 17 personas entre militares activos y en retiro y varios civiles por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado contra el presidente izquierdista Luis Arce. Un día antes, la Fiscalía General de Bolivia anunció que abrirá una investigación penal en contra del ahora destituido General Juan José Zúñiga y todos los militares que participaron en la movilización irregular de soldados fuertemente armados que ingresaron por la fuerza a la sede del gobierno en La Paz. Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial en las afueras de un cuartel militar. Está detenido mi general, señaló el viceministro del gobierno del interior, John Aguilera. Según imágenes de la televisión estatal, en declaraciones a la prensa, el general Zúñiga aseveró que el presidente Luis Arce le habría pedido fabricar un escenario debido a su baja popularidad. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser muy crítica. Entonces, dijo que es necesario hacer algo para levantar mi popularidad, mencionó. Y con esta información nos despedimos, sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y X. Además de seguirnos en YouTube, por supuesto, suscribirse como tal a Canal TV Digital y activar la campanita. Soy Steven Mariduáñez junto a Steven Biceño. Así que no se olviden de seguirnos sintonizando en nuestra siguiente emisión. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!